para tejer los brazos hemos hecho dos piezas iguales hemos iniciado el tejido con la parte de la mano y le hemos dado esta forma circular para que asemeje cuando el monito está agarrando en forma de pinza así para tejer la mano vamos a usar este crochet de 2.25 milímetros pero para que se vea mejor voy a usar este crochet más grueso entonces comenzamos con un nudo deslizado y vamos a tejer 5 cadenas ya entonces tejemos las cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 y vamos a unirlo con un punto deslizado así entonces ahora vamos a tejer hasta la hilera 12 5 medios puntos pero en espiral entonces comenzamos a tejer una y lo vamos a lo vamos a marcar porque acuérdense que este es tejido espiral entonces ya tenemos una cadena entonces ahora vamos a hacer la siguiente cadena en o sea los medios puntos en las siguientes cadenas hasta que ustedes tengan los cinco medios puntos ven ahí van dos entonces ustedes hasta que tengan los cinco medios puntos van tejiendo una vez que llegan ahí entonces vamos a sacar el ganchito y vamos a tejer un medio punto en el misma cadena donde estaba el ganchito ven así porque acuérdense que este es tejido espiral volvemos a marcar la cadena que acabamos de hacer y volvemos a tejer los cinco medios puntos así ustedes van a ir tejiendo hasta que tengan o sea hasta la hilera 12 una vez que hemos terminado las 12 hileras entonces vamos a unir para darle la forma de pinza de la mano entonces ponemos en donde iniciamos o sea en las en las primera hilera vamos a poner el crochet jalamos y deslizamos y luego ustedes van a cortar el hilo y lo jala entonces así ya quedó lista la mano ahora vamos a tejer el brazo y para eso vamos a cambiar de color de lana pero vamos a seguir tejiendo con este crochet de 2.25 milímetros entonces comenzamos a tejer enganchamos en la primera cadena en esta vez ahora vamos a vamos a tejer cuatro puntos por cada por cada lado porque ya esos dos puntos que hemos enganchado no se tejen empezamos con un medio punto entonces tenemos 1 en la siguiente cadena hacen el segundo punto hasta que tengan los cuatro medios puntos terminado este lado entonces saltamos al otro lado y comenzamos a tejer también los cuatro medios puntos 1 2 así hasta que tengan los cuatro medios puntos vamos a seguir tejiendo pero ya vamos a cambiar de crochet al crochet 3.25 milímetros empezamos la hilera 2 comenzamos con el primer medio punto que vamos a marcarlo porque este es un tejido espiral entonces lo marcamos y vamos a tejer otro medio punto que el motivo va a ser dos medios puntos y dos puntos juntos entonces ya hemos tejido los dos medios puntos y ahora vamos a tejer dos puntos juntos que acuérdense tomando la mitad de la de la cadena dan la vuelta al crochet vuelven a tomar la otra mitad y hace el medio punto entonces este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo luego de la hilera 2 quedan seis medios puntos entonces estos seis medios puntos los vamos tejiendo en espiral hasta la hilera 11 que está manteniendo siempre los seis medios puntos y luego para terminar hacemos un punto deslizado y jalamos cortando el hilo una vez que han terminado un brazo entonces hacen otro exactamente igual y luego para separar el pulgar entonces van a van a poner una un hilo en una aguja y van a dar unas vueltas como se ve acá a la cuarta hilera entonces cuentan una dos tres cuatro y ahí hacen las vueltas del hilo del mismo color del cuerpo ahora vamos a tejer las orejas con el crochet de 3.25 milímetros entonces comenzamos con un aro deslizado ponemos seis medios puntos y después hacemos otra hilera de seis medios puntos entonces así se le forma la orejita una vez que ya tejieron una orejita entonces tejen otra igual ahora vamos a tejer la cola que es una sola pieza y lo tejemos con el crochet de 2.25 milímetros iniciamos con un aro deslizado y enganchamos seis medios puntos y estos seis medios puntos vamos a tejer de la hilera 2 a la 24 en espiral ahora vamos a tejer el hocico que es en lana base igual que el color que las de las manos y vamos a usar el crochet 3.25 milímetros ahora vamos a tejer el hocico con el crochet de 3.25 milímetros entonces comenzamos poniendo cuatro cadenas y vamos a dar la vuelta iniciamos con una cadena y comenzamos a tejer una cadena pero en la parte de atrás de las cuatro cadenas que hemos puesto entonces ustedes voltean la cadena y ahí van a ir el medio punto así ahí va uno luego en la siguiente en la parte de atrás va el segundo medio punto el tercero y el cuarto ya una vez que tienen ya estos cuatro medios puntos entonces en la misma en la misma cadena donde pusimos el cuarto vamos a tejer una cadena un medio punto más bien tejemos un medio punto más y luego vamos a tejer ya las cuatro los cuatro medios puntos que corresponden al otro lado sea dando la vuelta entonces comenzamos nuevamente en cada cadena otro un medio punto entonces sería uno dos así hasta que tengan los cuatro medios puntos una vez que ya tejieron los cuatro medios puntos entonces hacemos un medio punto más en la misma cadena donde hicimos el último y cerramos con un punto deslizado al primer medio punto donde hemos iniciado ahora vamos a hacer la hilera 2 comenzamos con una cadena y vamos a tejer cuatro medios puntos una dos tres y cuatro medios puntos en este en esta cadena extra que hicimos vamos a hacer tres medios puntos juntos o sea en la misma cadena hacen tres medios puntos va uno va dos tres entonces ahora vamos a tejer cuatro medios puntos entonces vamos a terminar con tres medios puntos en la en la cadena que hicimos extra entonces va uno una y tres medios puntos una vez que hemos terminado la hilera no vamos a cerrar con un punto deslizado sino que cortamos el hilo y lo jalan para luego ensartar en la en la aguja y cerrar con esa es decir la primera cadena con la que hicimos ustedes pasan por debajo de la cadena ven así jalan el hilo pero no mucho o sea para formar otra cadena y vuelven a entrar en la primera cadena pero al centro ven entonces jalan y así ya queda formado la cadena y no se nota la costura luego se hace una un nudo y se pierde por atrás ahora que ya tenemos todas las piezas terminadas entonces vamos a comenzar a hacer los acabados es decir coser estas piezas al cuerpo lo primero que vamos a hacer es coser el hocico al cuerpo para eso vamos a enhebrar el hilo en una aguja y vamos a contar a partir de la parte donde está fruncido cuatro hileras entonces comenzamos una dos tres y cuatro acá entonces ustedes van a colocar el hocico de esta forma ven entonces ahora vamos a iniciar para coser entonces ustedes enganchan en la parte de abajo del cuerpo y vamos a salir en la mitad de la cadena jalan y vuelven a entrar por el mismo sitio donde entraron en la primera vez y pasan al siguiente a la siguiente cadena y vuelven a enganchar en el centro de la siguiente cadena ven así ustedes van a ir cosiendo todo alrededor del hocico después de haber cosido el hocico entonces vamos a coser los ojitos ustedes pasan estas estas dos dos perlitas y le dan varias vueltas ya y después le hacen un nudo y lo pierden por dentro del cuerpo ahora si esto este este bonito va a ser para niños pequeños en vez de poner estas cuentas como ojitos ustedes los bordan ahora para coser las orejas vamos a coserlas entre los ojos y el hocico ven más o menos a esta distancia le dan unas puntadas hacen un nudo y pierden por dentro del cuerpo luego vamos a coser los brazos más o menos medio centímetro debajo de la oreja ven así ya he cosido los brazos entonces también cosen la cola en la parte de atrás ven acá ya está lista la nariz que se hace con una aguja e hilo de coser el hilo es negro entonces ustedes pasan en forma de x dos veces y luego hacen un nudo y lo pierden también ya está hecho la separación de los pulgares que ustedes ven acá le dan varias vueltas con el hilo del color del cuerpo entonces ahora lo único que faltaría es ya ponerle el pelo he cortado tres hebras del mismo color del cuerpo y más o menos de 10 centímetros entonces ahora vamos a ponerle el pelo ustedes con un crochet doblan por la mitad lo que hemos cortado estos hilos y van a agarrar en la parte donde está el fruncido todo el fruncido ven así entonces jalan y pasan las tres hebras por donde debajo del fruncido una vez que las pasan vuelven a meter la parte ya estos seis hilos que quedan los vuelven a pasar por la cadenita que se formó ven así y lo jalan entonces después se cortan más o menos para igualarlo unos dos centímetros así entonces así ya queda formado el pelito y el monito y así ya quedan listos estos monitos las manos se le hemos puesto en forma de pinza para que puedan interactuar o sea se pueden agarrar unos a otros los manos por la mano así o también si desean pueden también agarrar objetos como en este caso es un plátano entonces así los niños ya pueden jugar con ellos el plátano lo hemos hecho con el mismo grosor de lana y el crochet de 3.25 milímetros iniciamos con un aro deslizado y ahí tejimos cuatro medios puntos luego en la hilera 2 hemos tejido un medio punto un aumento y es tejiendo en forma espiral toda la hilera y tenemos seis medios puntos ahora la hilera 3 tejemos un medio punto un aumento este es el motivo que se repite tejiendo en espiral y tenemos al final nueve medios puntos ahora de la hilera 4 a la hilera 15 estos nueve medios puntos los tejemos rectos y en ese momento rellenamos en tejidos rellenados luego la hilera 16 tejemos un medio punto dos puntos juntos siempre en tejido espiral y tenemos al final seis medios puntos y la hilera 17 tejemos un medio punto dos puntos juntos ese es el motivo que repetimos y al final vamos a tener cuatro medios puntos y después una vez que ya está terminado hacemos un frunce entonces una vez que está fruncido si ustedes desean le pueden bordar en los extremos con estas puntadas de color como ustedes ven este monito son muy fáciles de hacer por eso hemos hecho de varios colores y sus niños pueden jugar con ellos ya sea interactuando o sea que se tomen de la mano unos a otros o sino que también puedan tomar objetos y también una idea muy linda sería hacer móviles con estos monitos para adornar el cuarto de los niños te invitamos a seguir viendo nuestros vídeos tutoriales también puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejiendo peru puntocom